Si se fue yo no se bien, o me resigno a no entender Que pasan noches y muero, cuando la tormenta se ha ido Una mañana será un mes, pasan días y me muero Suspirando en el vacío, y ya no quiero ser Tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido Y ya no sopla y está frío Sin tu calor, no te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres, no te pido que te confienses Ni que prometas, ni que reces, yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira ¡Ay Diosito! Tal vez se nos fue en amor, por la puerta en donde entró Quizás en algún descuido, se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor, que me condena y me domina Será la suerte quien decida, si me mejora o me domina Y ya no quiero ser una hoja de papel Que se escribe día a día, solamente con tu pinta Te digo mi amor, no te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones, tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me quieres No te pido que te confienses Ni que prometas, ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira Y ya no te pido que te envío Te digo yo y Dios Gracias.